Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot, alma gitana. Bueno mis amores, el día de hoy compartiendo este especial interactivo con todos vosotros y todas vosotras a petición de muchos de vosotros. Sabéis que más o menos una vez al mes yo subo un interactivo respecto a esos tus enemigos y contrarios a esas personas que tú quieres saber quién exactamente te está poniendo un mal pensamiento, quién te está maldiciendo o quién inclusive te ha podido hacer alguna porquería de brujería y te está desestabilizando tu vida, donde notas que das un paso hacia adelante y 40 para atrás, bueno pues vamos a mirarlo. En esta ocasión vamos a mirarlo a través de esa maravillosa canalización con mi bola de cristal y por supuesto con esos mensajes que mis guías espirituales perdón, me van a ir transmitiendo, me van a ir pasando para todos vosotros y por supuesto también con cartas. Entonces, vamos con esa primera opción, va a haber dos opciones, va a haber dos opciones, tanto a través de la bola de cristal como a través de cartas. Comenzamos con las personas que queráis elegir la primera opción a través de la bola de cristal y comenzamos a continuación con las personas que elijáis la opción 1 de cartas al finalizar con la bola y después con esa segunda opción, vale, para la leída de la bola y la leída de las cartas. Y vamos a comenzar. Bien mis amores, vamos con las personas que hayáis elegido esa primera opción, donde yo aquí puedo visualizar que una persona con muchas energías de fuego, con muchas energías de fuego, Aries, Leo, Sagitario o Ascendente, esa persona en definitiva a ti no te quita el pensamiento negativo. En este caso yo veo que es mujer, mujer de mediana estatura tirando a bajita, tirando a baja, no más que a media estatura tirando a alta, mediana estatura tirando a bajita, mujer con media melenita o pelo corto, cabello castaño oscuro o negro, ojos oscuros, mirada muy penetrante, mirada fría. En algunos de los casos son pensamientos. A mí me dan la letra C de Carmen, me dan la letra F y me dan la letra L de Luisa, para que me entendáis. Esta mujer, en algunos de los casos, algunos de vosotros os ha puesto y os pone malos pensamientos. En otros casos yo tengo que deciros que aquí lo que ha llevado a cabo esta persona ha sido una brujería, brujería que hace poco tiempo ha vuelto a reactivar, para que tú te sientas mal, donde tú te sientes con muchísimos bloqueos energéticos, donde en el caso de las personas que antes a lo mejor a través de sueños tuvieseis mensajes revelatorios, porque a lo mejor os dediquéis a esto mismo que me dedico yo y vuestros guías os ponían mensajitos y demás y de la noche a la mañana habéis sentido ese bloqueo donde no percibís nada, ni de noche ni de día. Esta mujer, aparte de desestabilizaros y bloquearos mentalmente y a nivel espiritual, lo que está haciendo también es que en tu vida se estén originando varios tipos de frentes, tiene varios frentes abiertos, donde aquí se te recomienda totalmente que te limpies. Que te limpies, sabéis que tenéis muchos rituales, aquí entrando en las listas de reproducción, os los miráis, haceros limpiezas de malas energías, rompimientos de malas energías, etc. Aquí en otros casos marcan mucho a una persona con muchas energías de aire o ascendente en aire y aquí esta persona tiene que ver directamente muy mucho con tu situación laboral. Es decir, si tú tienes en presa esta persona, que en este caso veo que es mujer, con el cabello teñido con reflejos claros o de rubio, aunque ya no es rubia, natural. Esta mujer, si tú tienes empresa, puede ser una socia, cada uno como digo, esto es un interactivo muy general, mis amores, tenéis que ir tomando todo lo que os resuene y tenga que ver con vuestra historia y adaptarlo a vuestra situación. Si no te resuena nada, bueno pues mírate otros interactivos, otros interactivos tal vez te resuenen y si te resuenan, adaptarlo a tu situación. Pero aquí si tú tienes empresa, puede ser una socia, puede ser una empleada o puede ser alguien de la competencia o alguien que a lo mejor frecuente la estancia de tu empresa. Donde aquí veo que en este caso te han tirado brujería en la puerta de tu empresa. En otros casos, esa persona no para de ponerte pensamientos negativos para que tu empresa se vaya a pique. Si tú trabajas por cuenta ajena, esta misma individua, o es una compañera, o es alguien, en algunos de los casos me indican que tal vez pueda tener un cargo superior al tuyo. Pero te ha cogido gato, esta mujer te ha cogido, te ha cogido ojeriza, te tiene envidia, ve que le haces sombra y esta mujer quiere que tú salgas de ahí. Y te ha hecho cosas en algunos de los casos, en otros casos es simplemente de maldiciones y de pensamientos. Visualizo como digo, aquí en la bola de cristal, y así me lo dicen los guías, persona con muchas energías de aire, de agua, perdón. A ver, me sueltan los guías lo de agua, en algunos de los casos es una persona con muchas energías de aire, de géminis, libra, acuario, ascendente, pero aquí ellos me han hecho decir de agua porque en algunos de los casos esta persona puede tener también muchas energías en agua. O sea, signo de cáncer, piscis, escorpio, su ascendente. ¿Vale? Es lo que me están indicando. Y aquí me hablan otra situación que tiene que ver con una persona que tienes muy cercana a donde tú vives, pues ser vecino, vecino. En algunos de los casos yo puedo visualizar que es hombre, en otros de los casos puedo visualizar que es mujer. Persona con muchas energías de tierra, de Tauro Virgo, Capricornio o Ascendente. Persona que aquí dicen que algunos de vosotros os ha costado vuestra separación matrimonial o vuestra ruptura sentimental con vuestra pareja, es pareja ya a día de hoy. Donde aquí yo puedo visualizar que en algunos de los casos esta persona le habéis dado cabida en vuestra casa y dentro de tu misma casa te ha lanzado polvos de brujería previamente preparados. En otros casos, si no entraba esta persona en tu casa, te los ha lanzado en la puerta. Esto que estamos viendo, esto ha podido ser de un mes para acá. No antes, porque sabéis que yo mensualmente os voy haciendo este interactivo y esto es lo que me están indicando. Bueno, ya que estoy con las energías de la canalización de la bola de cristal voy a continuar con la segunda leída de la bola. Y después ya procedo a mirar con cartas, con opción 1 y con opción 2. Seguimos con la bola para las personas que hayáis elegido la opción de la lectura de la bola número 2. Aquí me están diciendo una situación de que vosotros habéis cogido persona, me indican los guías y canalizan la bola de cristal con muchas energías de fuego o con su ascendente en fuego en Aries Leosagitario, aunque pueda tener cualquier otro signo. Aquí lo que me están indicando es que a esta persona, quienes no la hayáis descubierto o lo hayáis descubierto, porque aquí para algunos de vosotros es un hombre, para otros es una mujer. Aquí habéis descubierto una verdad como un templo o estáis a punto de descubrirla. Porque viene alguien a lo mejor que te aprecia, a lo mejor hay una amistad en común con esa persona y a lo mejor te viene contando, te viene diciendo que se ha enterado de que esta persona te está haciendo brujería. Aquí dicen, puedo visualizar también que es una persona muy mentirosa o mentiroso. Ya digo que puede ser chica como puede ser chico. Pero aquí te van a estar comunicando o por medio de WhatsApp o por el medio que sea una verdad como un templo, algo que tú ya venías intuyendo, pero te lo van a venir clarificando y te lo van a venir confirmando. Aquí puedo visualizar que otro grupo de vosotros estáis pasando por una carga muy, pero que muy grande. ¿Una carga por qué, Maribel? Pues porque los problemas se te acumulan. Los problemas se te van acumulando. Aquí me hablan también, para algunos de vosotros, puede ser una mujer, una mujer de la familia, en otros casos un hombre. ¿Vale? Pero hablan mucho de rama familiar. Lo puedo visualizar aquí en la bola de cristal y así me lo están diciendo los guías. Donde aquí ha podido haber una discusión, donde tú le has podido poner a esa persona los puntos sobre las ies, le has dicho verdades como templos. Aquí me están dando la letra F, me están dando la letra G. Y me están dando la letra U y la letra H. Personas fuertemente me indican con muchas energías de aire, esta persona. El Libra, Géminis, Acuario, Ascendente. Son tantas las cargas, mis amores, a quienes os esté aplicando esta predicción directamente. Las cargas tan grandes que estáis pasando, porque son muchos los problemas que se os vienen acumulando. Porque un día os aparece un problema y no has terminado de resolver ese problema cuando ya te está apareciendo otro. Y ya no podéis más. Donde aquí yo siento y visualizo que algunos de vosotros estáis, habéis caído en un comienzo de una depresión o podéis estar cayendo. O podéis ya llevar un tiempo, dicen aquí en otros casos, con una depresión o con un estado de ansiedad muy profundo o con vuestro estado de ánimo por el suelo. A costa de, donde incluso puede que algunos de vosotros hayáis tenido hasta que pedir una baja médica laboral y estéis, llevéis ya un tiempo de baja. Entonces, os digo lo mismo, tenéis que limpiaros. Tenéis que limpiaros porque esta situación no podéis seguir permitiendo que siga aquí. Aquí me hablan también, aquí me están hablando fuertemente de una energía también de fuego. Y lo que sí me está marcando, tanto lo que visualizo en la bola de cristal como lo que me están diciendo los guías. Hombre, de signo de fuego, aries leosagitario, ascendente. Pero también recojo y visualizo que este hombre pudiera tener energías de agua, es decir, puede ser signo de fuego con ascendente en agua, en cáncer, piscis, escorpio o viceversa. Vosotros sabréis. Me dan la letra S de Sergio. Me dan la letra C de Carlos. Me dan la letra A. Y me dan la letra Q. Pueden ser iniciales de nombre o apellidos. Donde aquí lo que me están indicando que esta persona, en algunos de los casos, rompiste con esta persona o rompió esta persona. Y luego intentó volver y tú no has querido porque ya no querías pasar por lo que has pasado. En otros casos dicen que ni siquiera has tenido nada con esta persona, con energías de fuego y de agua. Y sin embargo, esta persona no ha admitido tu decisión, no la acepta. Y esta persona día y noche y noche y día, Dios quiera que no le salga ninguna pareja. Dios quiera que nadie le llegue dándole estabilidad para algunos de vosotros. En otros casos este hombre, sí que yo puedo ver aquí, que se ha dirigido a un lugar donde se practican ceremonias. Y allí te están, en ese sitio, te están poniendo velas, te están encendiendo velas al revés. Tienen tu fotografía al revés. Donde hayan hecho, visualizo un trabajo para que tu retor recurras a los pies de este hombre. Y por otro lado, te están trabajando para que no llegue el amor a tu vida. Para que las personas que lleguen, igual que llegan, desaparezcan como la espuma. Aquí vamos a finalizar ya con la bola de cristal. Aquí me están indicando que aquí hay dos personas de las que os tenéis que guardar muy, pero que muy mucho. Una de estas personas con muchas energías de tierra. La otra persona con muchas energías de agua. Puede ser la persona de tierra, signo de tierra o ascendente. La persona de agua puede ser signo de agua o ascendente. Es indiferente. La persona de signo de agua. Esta persona, a mí me marcan más a una mujer. Una mujer con quien tú tuviste, bueno, amistad entre comillas. Porque tú sí que fuiste su amiga, pero esta mujer nunca lo fue. Esta mujer es muy falsa. Esta mujer siempre te ha tenido envidia. Tanto porque tú has tenido tal vez mucha más suerte en el amor que ella. Y aunque no seas rico o rica, pero por esa buenísima estabilidad que tú siempre has tenido. En los trabajos que has finalizado en un lugar, rápidamente te han llamado de otro sitio. Entonces, en algunos de los casos, esta mujer se delató ya solita. Porque se retiró de tu vida sin darte una explicación. En otros casos veo que fuisteis vosotros quienes la sacasteis de vuestra vida. Y entonces, esta mujer a distancia os está haciendo cosas. La otra energía, porque aquí es que aquí hay un grupo de personas que son dos personas las que os han trabajado. Esta que os estoy indicando. Y luego aquí marcan también otra persona con muchas energías de tierra, pero también de aire. Aquí me dicen los guías si puedo visualizar la otra persona que os está haciendo cosas. Energías de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, tal vez con ascendente en aire o viceversa. Y aquí esta situación ha tenido que ver o tiene que ver por cuestión de un dinero. O porque te debe un dinero y tú te has cansado ya de pedírselo porque no te lo paga. Y por eso, para callarte la boca y para manipularte y taparte la boca y que no tomes ningún tipo de acción, te está trabajando. Y en otros casos, viceversa, porque a lo mejor te prestó un dinero esta persona. Tú no has podido todavía corresponder y esta persona te está haciendo cosas. Para que un problema y otro y otro y otro y para que te hundas en la miseria a nivel de finanzas. Hasta aquí nos dice la bola de cristal, mis amores. Disculpadme que estoy todavía un poquitín constipada. Pero bueno, ya finalizando este caparrito, vamos a sacar ahora dos opciones con cartas. Vamos a hacer un poquito. Voy a coger el Raider, normal, Raider normal toda la vida, no el moderno, el de siempre. Que hace muchísimo que no lo utilizo. vamos con las personas y esas espirituales a mi derecha denme iluminación y claridad total para poder ver las personas que quieren saber quienes son esos enemigos que nos maldicen y que les hacen brujería continuamente bueno opción 1 opción 2 comienzo primero por la opción 1 donde vamos a levantar la carta donde aquí te dicen con total claridad que te van prácticamente todas las situaciones en tu vida de un mes para acá que es lo que estamos mirando porque sabéis que yo hago este interactivo mensual te van a paso de tortuga como va el caballero de oros a paso lento, a paso de tortuga ves que no avanzas que no avanzas y por mucho que te mueves y por mucho que te sacrificas y por mucho que hagas ves que no avanzas a que tus avances van a paso de tortuga como digo incluida la situación sentimental porque algunos habéis podido conocer a una persona pero va también con unos movimientos aquí dicen desde luego que si tú te limpias aquí vienen cambios aquí vienen cambios y empiezan a llegar cambios esta lentitud en tus avances y en tus movimientos respecto a todo en tu vida si tú te limpias yo veo puedo visualizar que algunos de vosotros ya estáis con esa con esa limpieza un segundito para dejar aquí más espacio algunos ya os estáis limpiando otros lo vais a hacer entonces en el momento en que tú te termines de limpiar del todo aquí vienen empiezan a movilizarse todas tus situaciones vienen avances incluido en el amor empiezan a llegar esas situaciones nuevas empiezan a llegar esas alegrías una alegría también de un puesto de trabajo que a lo mejor tú llevas tiempo buscando llevas tiempo buscando y no consigues encontrarlo te va a llegar en el momento en que tú te limpies aquí dicen también que algunos de vosotros esa limpieza que vais a hacer por vuestra cuenta nos dice el mago y el 10 de copas va a salir maravillosamente bien y si recurres a un lugar donde se lleven a cabo ceremonias esotéricas te lo van a hacer bien te lo van a hacer de corazón y vas a comenzar a avanzar en tu vida absolutamente en todo claro es que a ver aquí dentro de esta primera opción aquí es que os han hecho cosas algunos de vosotros para en el amor que lo que tú tengas sean penas y lamentos porque incluso aquí hay una persona que ya la has conocido estás a punto de conocer y esa persona a mí me dicen que puede ser y es en algunos de los casos vuestra alma gemela y sin embargo estás teniendo muchísimos lamentos en el amor porque esta persona igual que llega esta situación se puede retrasar por la misma historia ¿vale? por la misma historia bueno cerramos con el sol donde aquí nos están indicando que quienes os limpiéis algunos como digo lo haréis por vuestra cuenta otros recurriréis a un lugar de ceremonias vais a quedar muy bien el sol vuelve a resplandecer en tu vida donde se os abrirán absolutamente todos los caminos vamos a levantar la opción número 2 aquí es una mujer para gran parte de vosotros aquí es una mujer y es una mujer que te espía te vigila y te controla que es lo mismo constantemente en algunos de los casos lo puede hacer a través de redes sociales en otros de los casos por otro medio pero es una mujer que controla a ver las situaciones que te ha hecho cómo le están resultando si le están dando resultados o no se los están dando quiere saber Lucía me dan el nombre de Lucía vosotros sabréis mis amores me dan el nombre de Soledad o María de la Soledad aquí en algunos de los casos puedes ser tú quienes seas cáncer piscicorpio ascendente vale en otros casos es es esta malvada mujer algunos de vosotros lleváis noches y noches sin poder dormir pero eso mismo es lo que va a caer es lo que va a recaer sobre ella llega una comunicación pronto para vosotros sobre una situación de una cantidad de dinero importante que había estado parada esta situación tiene que ver con el pasado esto ya viene muy atrás aquí esta brujería que ya viene del pasado para algunos de vosotros de la opción número 2 te la van a cortar te la van a cortar totalmente de raíz un hombre que practica ceremonias y que te va a ayudar y va a trabajar de corazón y va a cortar de raíz absolutamente todo aquí hay dos situaciones o dos personas que que te han hecho daño para algunos de vosotros de esta segunda opción y que te tiene te sientes maniatado maniatada de pies y de manos viendo como se te acumulan diferentes situaciones como no tienes ilusión en tu vida absolutamente por nada a ver aquí viene aquí viene un comienzo laboral para algunos de vosotros en el momento en que os limpiéis viene un comienzo laboral en otros casos un comienzo de una bonita y estupenda relación con una persona probablemente signo de Leo o ascendente en Leo aquí también me dicen que la persona que te ha hecho cosas y te pone malos pensamientos con muchas energías de Leo esto es aparte o ascendente de Leo y la separación que ha provocado la separación que ha provocado en tu vida sentimental ahora le viene a ella a ti te llegan cambios vamos a ver es que aquí hay situaciones que aquí te las han hecho en el pasado persona con muchas energías de fuego de fuego Aries Leo Sagitario ascendente en otros casos me dice la luna una persona con energías de cáncer piscis escorpio ascendente pero ahí está la luna también nos habla de lo oculto esto ya te lo han hecho hace tiempo vamos a ver para que se te viniera el mundo encima para que tuvieras un desequilibrio en todo donde aquí algunos de vosotros habéis podido tener pérdidas pérdidas económicas pérdidas de una casa pérdidas incluso situaciones habéis podido pasar por situaciones de salud de tener que ir a lo mejor a un hospital de tener que ir a unas urgencias entonces esto va a empezar a recaer sobre esta persona de energías de fuego todo lo que te ha provocado a ti aquí hay un cambio que algunos de vosotros queréis hacer eso ha estado muy parado ya sea un cambio de vivienda ya sea un cambio en tu empresa y lo vais a estar haciendo vale vamos a sacar para un grupo más porque aquí me siguen hablando los días y estoy en la obligación de deciros bueno donde yo veo que aquí el universo la justicia divina está actuando a vuestro favor y quienes por ejemplo necesitéis una cantidad de dinero para limpiaros el universo te la va a estar poniendo el universo comienza a hacer movimientos en tu vida donde ya las penas van a ir quedando atrás y lo que te van a llegar son alegrías y el karma la justicia divina está empezando también a actuar sobre esas personas que tanto daño os han hecho de pensamiento y de brujería vamos a sacar aquí tres cartitas para igual dos opciones me dicen que vienen avances que vienen movimientos que vienen movimientos que no os preocupéis viene ese movimiento frente a esta situación frente a esta situación de parón total y absoluto ¿vale? porque aquí tenemos el arcano 12 frente a esta situación de parón nos dice el carro que vienen movimientos vienen avances opción 1 opción 1 es que aquí ha habido situaciones que han repercutido directamente a tu casa directamente a tu vivienda en otros casos a tu empresa en otros casos a ambas cosas ¿vale? me siguen diciendo que aquí ha habido dos personas que han intentado desestabilizar vais a empezar a recoger muy pronto los frutos y esa cosecha que tan merecida la tenéis algunos de vosotros todavía tendréis que seguir luchando con una guerra que tenéis ahí con una persona pero esas luchas dicen que queda poco porque aquí nos dice la estrella aquí nos dice el universo que igual están empezando a actuar hacia vosotros favoreciéndote y haciendo que todas tus situaciones se pongan cada una en su lugar se nivelen lo que aquí sí te dicen que tenéis que cuidaros muy mucho de una mujer con muchas energías de Leo porque aquí hay una mujer con muchas energías de Leo su ascendente Leo que va a seguir haciendo cosas entonces es lo que nos dicen para el montón para la opción número uno finalizo ya con la opción número dos donde aquí dicen que ya algunos de vosotros bueno estáis empezando a notar que se abren que se abren esos caminos habéis ido a buscar ayuda y ya se están abriendo esos caminos aquí te están poniendo hay una mujer que te pone velas que te pone velas del revés una mujer que ha ido a que le lean la suerte a que le lean la mano a que le lean el café o a que le lean el tabaco lo que quiera que haya sido y esta mujer te pone velas te pone velas al revés mujer que puede tener una mascota o puede tener un gato puede tener un perro de aquí llegan nuevos apertura de nuevos comienzos para vosotros aquí yo tengo que deciros que algunos de vosotros junto con esa brujería os han hecho una enviación de un espíritu oscuro no os puedo engañar y eso sí que tenéis que ir de manera presencial a que os lo quiten y ha sido una mujer la que ha encargado este envío ¿vale? mujer de piel muy morena mujer muy morena oscura de piel y de cabello y de mirada de mirada muy fría entonces aquí están diciendo que si tú acudes a un sitio que realmente te ayuden de verdad vas a conseguir que tu vida dé un giro de 180 o de 1000 grados y comienzas a salir adelante aquí me dice la sacerdotisa me confirma también que aquí es una mujer para muchos de vosotros una mujer donde ha acudido me dice el arcano 15 a sitios donde trabaja en la magia oscura tienen avances para ti si desde luego recurres a quien tengas que recurrir que en este caso va a ser a un hombre a un sumo sacerdote y desde luego te va a estar limpiando y se va a encargar de que tu vida empiece a florecer bueno mis amores creo que ha sido bastante completo este interactivo hasta aquí con este interactivo espero os encante y sobre todo os ayude muchísimo os sirva sobre todo de gran orientación para confirmaros tal vez situaciones que muchos de vosotros ya sabíais pero necesitabais una confirmación pues Maribel os la está brindando mis amores si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico vía whatsapp con amigos con familia etc con todas las personas que sepáis que requieren de esta orientación tan importante y de esta información gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es algo importantísimo como también lo es el hecho de que actives campanita en todos los vídeos que veas para que así te lleguen todos los vídeos cada vez que yo vaya subiendo contenido Youtube te avisará mediante un mensajito y te irán llegando absolutamente todos muchísimas gracias de todo corazón a todos mis antiguos suscriptores a los que lleváis ahí desde el minuto 1 aquí acompañándome y seguís ahí hasta el día de hoy gracias a todos y a todas os quiero muchísimo os mando un enorme abrazo de luz gracias besitos bendiciones chao